¡Suscríbete! Bruno, la deuda aumentará. ¿De dónde coño vamos a sacar 55.000, eh? No lo sé, pero no vamos a encontrárnoslos en la cama. Tengo algo para empezar, un curro bien remunerado, para Eddie. No jodas. Sí, te recogeré dentro de unos minutos, así que vístete, coge un arma y espérame fuera. Te contaré más en el coche. Espero que no sea una de tus ideas brillantes, Joe. Oye, no estoy de humor. Lo siento, no quería ser borde, todavía estoy medio dormido. Ya, ya, vale. Entonces, ¿vienes o no? Claro, ¿por qué no? ¿Cuánto tardas en llegar? Te llamo desde la armería de la esquina. En un minuto estoy en tu casa. Vale, te esperaré en la parte de atrás hasta ahora. Menudo cochazo, ¿no? Nos lo ha dado Eddie para este encargo. Es chulo, ¿eh? Toma, conduce. Aún me duele la cabeza de anoche. Vamos a grifir. ¿También se te han pegado las sábanas? Sí, yo tampoco podía dormir. Nada que una botella de whisky no pudiera romper. Dirígete a Greenfield. Vale, ¿puedes contarme ya de qué va todo esto? Vamos allí, nos cagamos a un tipo y nos marchamos. Debería ser pan comido. ¿Por qué? Eddie dijo que es un favor para una familia de otra ciudad. Un asunto sin resolver. Dio este sobre con todas las instrucciones. Dijo que tiene que ser limpio y que hay que hacerlo. Perseguimos vehículo a la fuga. A otra familia. Eddie dijo que llevaba más tiempo buscando a este tipo y que acaban de localizarlo. Tienen miedo de que si no se hace bien desaparezca de nuevo. Mira, aquí tienes una foto suave. ¿Qué ha hecho este dinero? Aquí dice que delató a su familia a los federales. Entonces se lo ha buscado. Pero un momento, si cooperó con los federales estaría bajo protección, ¿no? ¿Y si todavía lo está? Aunque lo esté, nos pagan varios de los grandes por el trabajo. Así que el riesgo merece el medio. Si te lo dices. Oye, ahora mismo necesitamos cada centavo, ¿no? Cuando terminemos este trabajo, dividiremos la pasta y buscaremos otro. Vale. Aquí dice que quieren que le demos un mensaje antes de hacerlo. Mira, aquí está. Vale, te digo. Eh, por cierto, si ves luego a Eddie, ni una palabra de lo de ella. Nunca estuvimos en él. El último chino que vimos repartía a domicilio. ¿Entendido? Vale. ¿Qué te piensas? ¿Que soy retrasado o algo así? El jurado aún no se ha pronunciado, colega. No quiero que se te escape. Eso es todo. ¿Qué? ¿Recuerdas lo que debes decir? Sí. Vale, pues allá vamos. ¿Señor Angelo? Eh... ¿Sí? Recuerdos del señor Snellieri. El sospechoso mide un metro ochenta. Moreno, conflexión media. Vamos, vamos. ¡Sacamos pitando de aquí! Tenemos un homicidio. Los señores armados... Habla el agente Cox. Necesito refuerzos en Greenfield. ¡Ahora mismo! Eran federales. Ese capullo estaba bajo protección. Eddie es famoso por olvidar deliberadamente pequeños detalles como ese. Quizá no lo sabía, pero ahora ya no importa. Debemos despistarnos. Mierda, por loco. Llévame a Kingston, ¿vale? Tengo un coche esperando allí. ¿Y un dinero? Ah, casi se me olvida. Eddie me pagó por adelantar. Así que, aquí tienes. Buenas, Vitor. Dime qué necesitas. ¿Una matrícula nueva? Por supuesto. Ya está. Lo he retocado un poco. Toma, elige un diseño. Toma, elige un diseño. Toma, elige un diseño. Podemos pintarlo como quieras. Tú eliges. Toma, elige un diseño. Toma, elige un diseño. Toma, elige un diseño. Elige el color que quieras. Muchas gracias, te agradezco que vengas. Elige el color que quieras. Elige el color que quieras. ¡Basta! ¡Por favor, déjame! Que tengas buena suerte con tu mitad del dinero. Pásate por mi casa cuando lo tengas. Vale, te veré luego. Te veré luego. ¡Vito! Oye, gracias por venir. Sabía que podía contar contigo. ¿Por qué? Fran organiza una reunión con otros jefes y se ha llevado a casi todos mis hombres como guardaespalda. Así que no tengo a nadie para ayudarme con este trabajo. Derek, esos tipos siguen sin querer currar. ¿Eh? ¿Y eso? Por ese gandul al que despediste. ¡Eh! Mierda. Bueno, Vito, lo otro tendrá que esperar. ¿Nos puedes ayudar con esto antes? ¿Qué pasa? Bueno, hay un gandul que faltó una semana entera a trabajar. Fingí estar enfermo. Toda mentira. Así que lo despedí. En fin, algunos amigos suyos se han enfadado y amenazan con ponerse en huelga. Solo tengo que aparecer con algunos tipos que parezcan agresivos. Eso los asustará y se olvidarán de ello. Te daré mil pavos. ¿Te apuntas? Vale, no voy a decir que no al dinero fácil. ¡Bien! Solo tienes que ponerte detrás de mí y parecer duro. ¿No, Steve? Veremos. ¿Quiénes coños se creen que son estos gilipollas? No es la primera vez que me causan problemas. ¿Tienes idea de cuántos son? Tres, cuatro, diez... ¿Y yo qué coño sé? ¿Acaso importa? No, es que... ¿Qué les vamos a hacer? Depende de cómo vaya la negociación del convenio. Deja que hable yo. No quiero que abráis la boca y demostréis lo idiotas que sois. ¿Hay algún problema aquí, amigos? Eh... Devuélvele el trabajo a Big John. Yo decido aquí a quién contrato y a quién despido. Y digo que está despedido. Lo único que queremos es que lo contrates otra vez. Tiene familia. Lo necesita. He tomado mi decisión. ¿Ves? Te lo dije. Tranquilo, Vinny. Seamos... Tranquilo. ¡Nos dejamos los buenos trabajando para este cabronazo! ¡Y si nos pasa algo! ¡Nos joderá igual que jodió a John! Jovencito. No quiero volver a oír hablar sobre ese puto Gandul. ¿A quién llamas Gandul? Al pobre le cayó encima una caja mientras trabajaba para ti. ¡Se rompió las dos manos! Bueno, ese es su puto problema, no el mío. Ahora volved al trabajo antes de que alguien más acabe con las manos. ¡Serás mamón! Estáis empezando a cabrearme. Nada de violencia. Por favor, baja esa arma. No queremos problemas. A mí no me lo parece. Ahora mismo creo que tenéis problemas gordos, ¿no? Y ahora, si no queréis tener que poneros a buscar trabajo, volveréis al tajo en menos de diez minutos. ¿Ves, Vito? No hace más que quejarse. ¿Vito? Eres el chico de Escaleta, ¿no? Tu padre solía hablar de ti todo el tiempo. ¿Te pareces a él? Pero, ¿qué haces trabajando para este cabrón? Cierra la puta boca. Inmediatamente. No lo escuches, Vito. Es un mentiroso. Venga, vámonos. ¿Mentiroso yo, eh? ¡Ese cabrón mató a tu padre, Vito! ¿Qué? Intentan sacarte de tus casillas. Derek. Eh, deja de apuntarme con eso. Pregúntale cómo se ahogó tu padre. Lo vimos ir a dar un paseo con Steve. Y luego Steve volvió solo y empapado. Deja de apuntarme con eso. ¿Qué diablos le pasó a mi padre, Derek? ¿Estás loco o qué? ¿A quién vas a creer? ¿A mí o a estos fracasados ahora en el paro? Nos conocemos hace mucho tiempo, Vito. Piensa en lo que he hecho por ti. ¿Por qué estabas empapado, Steve? ¿Te tiraste para salvarlo? ¿Por qué no se quedaba bajo el agua? ¡Cierra el pico! Recuerda tu juramento. Yo estaba allí. Nuestra lealtad a la familia. Súpera la de nuestras propias familias. Cuéntaselo a mi madre. Eh... ¿Me lo cargo? No, aquí no. Ya nos ocuparemos luego de... Me decepcionas, Vito. Mucho. Voy a hacer mucho más que decepcionarte, Derek. ¿Tu padre? Ahora no. Debo pillar a ese cabrón antes de que escape. Es hora de darle una lección a ese cabrón. Vinny, ¿y cómo tienes eso? No importa. Bien, la cosa está igualada. Démosle una lección a ese cabrón. Vale. ¡Seguidme, chicos! No deberíais hacer esto. La potencia de fuego nunca está de... ¡Vamos, Vito! ¡Decubrimos! ¡No! ¡No lo sé! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡La cosa está igualada! ¡Démosle una lección a ese cabrón! ¡Vale! ¡Seguidme, chico! ¡Vamos, Vito! ¡Te cubrimos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vas a morir aquí, Vito! ¡Como tu padre! ¡Vas a morir aquí! ¡Vas a morir aquí, Vito! Todavía podríamos arreglarlo, Vito. ¡Vas a morir aquí, Vito! ¡Vito! ¡Vito! ¡Estás cometiendo el mayor error de tu vida! ¡Vas a morir aquí, Vito! ¡Como tu padre! ¡Vas a morir aquí! ¡Viva aquí, Vito! Tu viejo gritó. Enseguida te reunirás con él. Había pasado mi vida tratando de no cometer los mismos errores que mi padre. Y resulta que estaba siguiendo sus mismos pasos. Pero era un alivio conocer por fin la verdad. Y la muerte de Derek también me ayudó a resolver otro problema. Vaya, creo que he encontrado los fondos de jubilación de Derek. ¡Gracias, Vito! Nos ocuparemos de nuevo. Hablaremos del resto. ¿Y los polis? Sí, quizás sea un problema, pero los testigos dirán que fue en legítima defensa. Nunca estuviste aquí. Vale, buena suerte. Jesús, María y José. Que Dios os ayude. ¡Gracias! 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 I think you look pretty hectic in your life too, so I'll let you in on my number one secret for getting through. ¡Gracias! 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 Yo no estaba. Pensé que llegaba tarde, así que fui a por algo de comer. Dos horas más tarde, Joe seguía sin llegar. Se hacía de noche y me estaba preocupando. Tenía que buscarlo. Quizá Joe ha hablado con Eddie en el Falcon. Quiero decirlo. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Pero no se hace, por lo tanto. ¿Por qué? Te voy a entrar. ¿Qué es todo? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vito, me alegro de verte! ¿Qué ocurre? Henry ha muerto. ¿Qué? Los putos chinos lo asesinaron a plena luz del día. ¿Por qué? ¿Entonces no sabes nada? Bueno, Henry quería que participase en un negocio. Era estúpido. Traficaba con droga con los chinos. Carlos le puso una multa y le dijo que se olvidaría del tema. Pero los chinos traicionaron a Henry y se lo cargaron en mitad del parque. ¡Mierda! No conviene hacer negocios con los amarillos. Pero aún es peor. Henry no trabajaba solo. Ayer alguien se cargó a un montón de chinos en Chinatown. ¿Ahora se creen que hemos sido nosotros o Vinci? Si esto no se arregla rápido, la mierda nos llegará al cuello. ¿Seguro que no sabes nada? Nada, Eddie, te lo juro. ¿Sí? ¿Y Joe? Joe ha estado conmigo los dos últimos días. Tienes suerte. Ahora Carlos está fuera de la ciudad, pero cuando vuelva... Esto se va a poner feo. No jodas. Espero que no me estés engañando, Vito. Probemos con Giuseppe. Suele estar bien informado. Bueno, sólo lo debo videote un poquito... Esa es una cosa besta no. Muy bien, señor escaleta, tenga. Vuelva pronto, señor, El Din... ¡Gracias! 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 Eh, Giuseppe, busco a Joe Bárbaro. ¿Ha estado aquí hoy? Aló, Guito. Sí, Joe pasó por aquí. Genial. Llevo buscándolo todo el día. No creo que lo supiese ni él. ¿Y eso? Bueno, buscaba un trabajo. Unos tipos se lo llevaron. ¿Qué? ¿Quién es? Hombres de Vinci. ¿Sabes a dónde habrán ido? No lo sé. ¿Quizá a su bar, la Mona Lisa? Mierda. ¿Pasa algo? Últimamente no nos llevamos muy bien con el señor Vinci. Ya, Joe no parecía muy contento. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Buena fortuna, Vito. Buenas tardes. Hazviste. Deja моментar de la lieutenant France. Tocca mensajera. Udbulls! ¡Quieto! Quizá no te mate. Hola, colegas. ¿Qué pelotas tiene este tío? Primero, debo pedirte que tires lentamente tus almas al suelo. Nada de tonterías. Busco a Joe Bárbaro. He oído que tus hombres lo trajeron aquí. ¿Y si no quiero? Estas armas dicen que sí quieres. La vista es maravillosa. ¡Mierda! ¿Qué tal Joe? Esos capullos han ido a mear. El viejo cabrón de Vinci no ve lo que pasa delante de sus narices. Y cree que se lo puedo explicar. Idiota. La pareja feliz ya está aquí. Bienvenido, Vito. ¿Qué está pasando? No tiene motivos para tratarnos así. ¿Que no hay motivos? ¿Que no hay motivos? Primero el asunto de Leo. Luego se arma un follón en la ciudad. Los chinos, los negros, todos se pelean como lunáticos. Y ahora, esos cabrones amarillos amenazan con matarme. Está todo fuera de control. Soy muy viejo para esto. Así que me vais a decir qué diablos pasa aquí. No sé qué diablos está pasando. Créame. Yo y yo no tenemos nada que ver. Eso no es lo que... Porque nosotros no sabemos nada de esta mierda. Pues qué pena. Por fin. Tenemos poco tiempo. Debemos hacer algo. Venga. Intentaremos romper la tubería. Venga, ayúdame. Yo solo no puedo. Muy bien. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Otra vez. Dos. Tres. ¿Qué coño ha sido ese ruido? Mierda, se soltaron. Mierda, se soltaron. Tres. ECOSIO. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vito. Me han jodido bien. Creo que necesito un médico. Vale. Vamos a llevarte al rico. Gracias. 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 El pecho. Cuando respiro. Creo que tengo rotas algunas costillas. Tranquilo. El greco te va a curar. Sí. Claro. El pecho. Joder. Cada vez que dos, es como si me apuñalaran en el pecho. Ponte cómodo. Cuanto más te quejes, peor te sentirás. Oye, Vito. Gracias por venir a por mí y por estar a punto de morir Eh, somos socios, ¿vale? Como siempre Recuéstate antes de que me manches los pantalones de sangre y te pegue una puñalada en el pecho Has elegido un mal momento para hacerte el gracioso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya puedo ¿Qué hago con el dinero? Llévaselo a Bruno Vale, al menos eso estará resuelto Muy buenas tardes ¿Qué te ha pasado? Doctor, me han dado una paliza y estoy tosiendo sangre ¿Qué os pasa hoy? Ya hay uno de los vuestros aquí ¿Qué? Se llama Antonio Balsamo ¿Tony Bals? ¿Qué le ha pasado? Alguien le ha pegado un tiro muy chungo No creo que pueda volver a caminar ¿Qué? ¿Os sorprende? Tanta sangre, tanta muerte Es el modo de vida que habéis elegido Un día se os acabará la suerte Podríais ser vosotros los siguientes Ya vale de sermones, Doc ¿Puede atender a Joe? Sí, pero tendrá que esperar mientras juro a Antonio Está bien, doctor Muy bien, pasa Arregla las cosas con Bruno, ¿vale? Y Vito Gracias Claro Mejórate Arregla las cosas con Eh, tengo que ver a Bruno ¿Tienes la pasta? Sí Pues pasa Tienes suerte Estábamos a punto de irnos Buenas tardes ¿Tienes mi dinero? ¿O quieres... ¿Tienes ampliar el plazo? Aquí tienes Debo admitir que esto me sorprende Oí que tuvisteis algunas... Complicaciones Pues sí Me han dicho que Henry ha muerto Lo lamento mucho Isaac, cuéntalo Así que vuestro pequeño negocio salió bien Tienes tu dinero ¿Tienes tu dinero, no? Vale, vale Es que ha habido mucho jaleo en la ciudad Los chinos creen que los italianos los han atacado Así que van a por Vinci Eso no es bueno No es bueno ¿El préstamo que pedisteis tiene algo que ver con eso? Perdona Bruno No es asunto tuyo Vale, gracias Isaac La deuda está saldada No sé ni cómo te llamas Vito ¿Vito qué? Vito Escaleta Ah, Escaleta Conocí a un Escaleta una vez Pero, debo decir Que tú eres mucho mejor pagando tus deudas que él Su pobre esposa tuvo que hacerlo por él Así que tú le prestaste el dinero a mi padre Tu padre Ah, de tal palo tal astilla Veo que no lo apruebas Pero yo no le obligué a pedir prestado, ¿verdad? Igual que tampoco te obligué a ti Si necesitas un préstamo, ya sabes dónde estoy Claro